Estamos aquí, videoblog de Curie, el único videoblog que no tiene video y hoy se va a trabajar con lo que son los verdaderos productos de la fundita mágica, como ustedes verán hay más, lo único es que vamos a hacer un experimento aquí donde vamos a meter aquí en este pote toda esta producción que está aquí, porque me estoy cansando de estar uno a uno, entonces ya es de gula que vamos a trabajar, a eso lo vamos a jumpear con el verdadero culé, eso es lo que vamos a hacer, ahora le vamos a dar mocheta a eso, con la tijerita, que venimos en breve, un saludo a la cámara, y ahora vamos a poner un plente aquí, aquí aléjate aquí, vamos a poner un plente aquí para allá, vamos allá, ya cháen aquí, cháen aquí, si, ven aquí, no, 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 Ya es 3D Ya no había uno de estos Parece que Francisco se metió a los otros Ya no había uno de estos Y pásale Y ya, y ahí está Ahora esto nos lo vamos a meter como si fuera un pre-workado normal Los días que no se hace ejercicio no lo tomamos en la mañana Con el desayuno, en el jugo ¿Qué tú quieres? Don't let her lick your hands Que se pongan fuerte Ve Y nada Este es el proyecto nuevo del video No de curir Si ustedes saben que yo dejo de hablar o algo Por un par de días Pregunten por mí Que fue que me di un patatuz Y choqué Lo chequemos ahorita Aquí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!